¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Michi Roblox. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Así es gente, como lo vieron en el título del video, el día de hoy vamos a construir una casa más brillante que tu futuro. Como pudieron ver en el video anterior, que si no lo han visto, vayan a verlo y después ven esto, ¿ok? Porque, pues voy a dar contexto de por qué tengo este skin. En el video pasado hice un reto en Tower of Hell de que por cada caída me iba a comprar un artículo por donde el catálogo. Y pues me lo iba a poner para el video siguiente que es este. Y pues aquí estamos con este traje que me hice. Voy a hacer una segunda parte, así que atentos, activen las notificaciones y suscriban si son nuevas son nuevos, ¿ok? Hace mucho tiempo quería hacer este como tipo temática de video de construir una casa solamente con linternas, con luz. Y hoy una chica me comentó diciéndome lo siguiente. Michi, reto, juega 3008 y construye la casa con mucha luz, mucha, mucha luz, con suscriptores. Y no seas floja porque tiene que ser este jueves 20 a las 4 de la tarde. ¡Ay no! Y yo le contesté, ya me dio flojera. Pero, pues básicamente este video sí lo iba a hacer, pero se me olvidó. Pero gracias amiga por recordármelo. No sé si respawnear como las lámparas para hacerlo más fácil o ir a buscarlas. Uy, pues aquí hubo un montón. No, ¿saben qué? Las voy a tener que buscar. Vamos a hacerle un poquito más difícil la cosa. De hecho, ahorita, justamente, cuando me estaba metiendo, ya cambiaron muchas cosas en 3008 porque ahora suena una cancioncita. La cual es como el de este espera mientras carga todo. Y está muy bien. También, si caminas por el pasto, se escucha como, pues, el sonido típico del pasto. Y ya después si te cambias para acá para el pavimento, tierra. Bueno, no tierra, sino esa cosa. Como que cambia. No se escucha porque le bajé el volumen, pero, pues, bueno. A ver. No sé cómo le voy a hacer. Al menos de que ponga dos largas de estas. Y haga como un muro. Ay, estoy bien enana, no veo nada. A ver. Sí, así está bien. Está chueca, pero no importa. No sé cómo rayos le voy a hacer. ¿Por qué? Ya para acá hay de estas linternitas más chiquitas. Al menos de que la... La spawneé. No lo sé. No se está dando lag, pero por seguridad le voy a bajar un gráfico. Para que así no dé lag. Porque, no sé, tipo, se ve bonito. Pero en el video como que titila la pantalla. Y yo lo siento como pesada el personaje. No sé por qué. Ya sé que me tengo que comprar una gráfica. Pero no. Qué flojera. Aquí, perfecto. Bueno, se ve bien tercermundista. Pero no se ve tan mal. No puedo ponerlo aquí. Uy, no puedo. Ya no me deja. Ay, pero puedo subir por acá. Qué pro. A ver. Aquí. Eh, bueno, así. No importa que no cubra todo. Ya no hay otras linternas que estén totalmente más grandes como la verde y la... La rosita. O la morada. No, no, no. Es morada. Ay, Dios, me ha miedo al tonismo. Así que, pues, bueno. A ver. Si hay muchas, hay más chiquitas que grandes. Así que eso me puede costar bastante. Pero, pues, no es nada difícil. Simplemente ponerlas y ya está. Eso es todo. Lo difícil sería que se acabaran las que están más cerquitas y me toque ir hasta por allá. Eso sí es difícil. Voy a poner mi white point por si me muero. Y queda esto. Es que no sé si hacerlo de día porque si es de noche se ve como... Pues no se ve nada. Y no sé, tipo, no me gusta que se vea de noche porque no se ve absolutamente nada. Por eso. Allá veo de las que necesitamos. Ok, bueno. También puede ser una gran ventaja la noche porque puedo ver dónde están las cosas, las linternas, más que nada. Pero, pues, bueno. A ver, no las voy a encimar. Voy a hacer ese patrón que tengo. De... Aquí. Sí, así está bien. De hecho, no sé qué tan grande la voy a hacer. Despejé como dos cuadros. Así que, pues, bueno. Vamos a ver qué procede. Ok, traje la primera. La voy a poner aquí. Y voy a ir por la verde. De hecho, les tengo que comentar algo, gente. ¿Dónde era? Ok, estaba aquí. Ya la encontré. Me había perdido. En el video anterior les había dicho que en mi server de Discord hay un concurso de dibujos de Halloween de mi personaje de Roblox que es el de la calabacita. Mucha gente me comentó diciéndome que si solamente son en Discord. Y, pues, sí. Porque los premios que se van a dar son premios que te dan del servidor y ventajas. Así como insignias, dinero en economía y toda la cosa. Que el dinero, pues, obviamente no es real. Es dinero así como virtual. La cual es para apostar en el mismo servidor. Ok, bueno, las personas que tienen Discord lo entenderán. Pero, pues, bueno. No sé si quieran mandármelo por Instagram. Pero, pues, como les digo, las recompensas son de Discord. Así que como ustedes vean, no lo sé. Ahí me dicen ustedes en los comentarios. Bueno, de hecho, más acá. A ver, aquí hay más linternas. Ay, no la agarré. También más para allá y acá se veían de estas también. De estas que estamos usando de las grandotas, verde y morado. Pero, no sé si ir por ellas. Miren, allá derecho se ven otras dos. Pero, como pueden ver, ya están muchísimo más lejos. Pero, bueno, no importa. Todo sea por hacer esta casa. Aquí está. Ay, brilló mucho esto. Más de lo que ya brilla. No puede ser. En todo este lapso del tiempo, solo llevamos esto. No puede ser. A ver, yo creo que no la voy a hacer tan grande. Porque, literal, ya van un montón de lámparas. Y me falta mucho. Yo creo que la voy a hacer como de este cuadrito. Así chiquito. Esencial. Voy a agarrar una cama. La voy a meter. Porque la voy a decorar gente, ¿ok? Y una planta. Ahí tengo una planta. No sé, tipo un bañito. Y, pues, la cocina, pues, xd. No lo sé. De hecho, la otra vez que hice una casa chiquita en 3008. Traté de hacer una muy chiquita. Me dijeron. Oye, esa casa. Creo que no tiene cocina. Algo así. Y yo les dije como de. Ya sé. Pero, pues, ¿qué se puede hacer al respecto? Mi chía no tenía presupuesto para una cocina. O más bien por floja. No sé, no me acuerdo, la verdad. Miren. Empieza a dar lag cuando me acerco aquí. Pero ni modo. Ay, creo que puse muy arriba. Esta, ¿no? Está muy arriba. De hecho, aquí hay un pingüino. ¿Me lo puedo robar fácilmente para mi casa? Me sirve mucho de decoración. Esto brilla, ¿no? Uy, me sirve. Puedo o usarlo de techo. O también de pared. Pero para que brille de los dos lados, poner dos teles juntas. Una adelante y una atrás. No lo sé. Me sirve también la tele. No me acordaba que esa cosa brillaba. Sí se prenden tan bien. No me acordaba en absoluto. Y hay unas teles enormes. Absolutamente enormes. Que me pueden ayudar. ¿Por qué se puso un pavo? ¿Qué es esto? Bueno, pero brilla. ¿Qué rayos? Estamos en la segunda noche. Y nomás llevo esto. No puede ser. Me acabo de dar cuenta de que dejé de grabar y estaba como esquizofrénica hablando sola. No les conté mucho. Estuve mayormente callada porque pues estaba creando la casa. Ahorita estoy juntando teles para hacer el techo y ya me está dando mucho lag. Miren. Me acerco y me da mucho, mucho lag. Y les voy a contar lo que les dije y lo que pasó. Estaba construyendo la casa. Encontré linternas. Después me dio flojera ir hasta por allá a buscar linternas. Así que respawneé unas cuantas las del final. O sea, esta pequeña parte de aquí. Pero bueno, voy a acomodar las teles porque esto es lo que falta ya para terminar. Entre comillas. Porque pues todavía falta la decoración. Falta... Uy, tiene... La acomodé muy mal. Que encontré este lápiz. Fui a buscar de estas linternas. Estas porque son difíciles de conseguir, al menos para mí. Y me encontré este lápiz. Perfecto. Aquí vamos por un mueble. No sé si este. O ir por uno más pequeño. Este está bien. Me gusta. Este está muy, muy aceptable. Y miren. Mi personaje dejó de caminar solo. No sé por qué. Pero pues bueno. Vamos a poner esta linterna para alumbrarnos en la noche. Esta cosa brilla mucho. Y ya quiere más luz. Bueno, no sé si esta. Me gustan mucho las de cristal. Así que me voy a llevar esta. Esta la voy a poner aquí. Y voy a robarme mi planta. Porque las plantas son lo mejor. Y la voy a poner aquí. Justamente aquí. Uy, esa. Se la acomodé mal, ¿no? Bueno, no sé. La voy a poner aquí. Perfecto. De las sillas voy a agarrar. No sé si esta. No, no. La de acá está bien. Perfecto. A ver. La ponemos por aquí. No sé si hay de habitación para agarrar este... La computadora y eso. Uy, aquí hay muebles. No los había visto. Como de cuarto. No lo sé. Pero me voy a llevar el pingüino. A ver. Me gustan los muebles de aquí. Este. Es el que me gusta mucho. Me lo voy a llevar. Lo voy a poner aquí. Uy, se ve muy bien. Y una pequeña decoración. Esta cosa. De noche se ve más aceptable. Y voy a agarrar una mesa. Y será como la mesita del patio. No lo sé. Voy a ponerla aquí. Y me voy a robar tres sillas. No lo sé. A ver. Hay que tener un poco de imaginación. Y decorarla también por afuera. Pues para que se vea un poquito mejor. ¿No lo creen? De hecho. Ya pasaron tres noches. Esta es la tercera. Y no me ha salido ningún squasme. No me ha salido ninguno. Y pues no sé. Se me hace algo bastante extraño. Fui a buscar un inodoro. Y lo vamos a poner aquí. Ya sé que está muy en el cuarto. Pero no importa. Tenemos baño por lo menos. A ver. Esta es la casa tercermundista que hice. Muy, muy pequeña. Si lo quiero hacer más grande me va a tardar un año. Así que si quieren ese video díganmelo en los comentarios. ¿Ok? Haciendo la casa luminosa más grande. Este es como el patio o la cocina. Digamos así. Pero pues es como... Sí, el patio. No lo sé. Aquí hay una planta. No sé si cambiarla para allá. No, así. Y entramos a la casa. Tenemos el escritorio. Otra planta. La cama. El pingüino. Una decoración pequeña. Un lápiz que brilla de colores. Que pues bueno. Ah, ya brilló. Mi buró. Un ropero. Y un inodoro en el baño. ¿Qué? Un inodoro en el cuarto. Tremenda retrasada. Así está nuestra casa hermosa. Y con gráfico se ve mucho mejor. Pero esto va a explotar. Pero pues bueno. En fin chicos. Así quedó la casa tercermundista. Díganme en los comentarios si quieren que la haga un poquito más grande. Y pues bueno chica. La que me pidió esto. Aquí tienes tu pedido. No lo hice con suscriptores. Y no lo subí al 20. Pero pues aquí está. Díganme en los comentarios también nuevas ideas que puedo hacer y grabar con ustedes aquí en 3008. Claro que sí. Y pues bueno. Espero que les haya gustado el video. Si fue así de like. Suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete y comenta. ¡Suscríbete y comenta. No lo subí al 20s. No lo subí al 20s. No lo subí al 20s.